Hoy hemos inaugurado el pabellón vasco en la FIAB. La FIAB es una feria internacional multisectorial que se celebra en La Habana, en Cuba, y nuestras empresas guipuzcoanas llevan más de 20 años con una presencia aquí en esta feria. Desde Diputación Foral de Guipuzcoa nos ha parecido importante garantizar nuestro apoyo, nuestro acompañamiento a la labor de promoción del territorio que hacen nuestras empresas guipuzcoanas.